Miki Sparbe no gestiona muy bien su relación con las chicas y eso sí que igual se lo puedes preguntar a María, que te lo va a decir mejor. Pero sí, es un tipo que, pobrecito mío, se cree el superhéroe de la peli todo el rato, ¿no? De su propia peli, de su propia vida, no te hablo de esta. Y en realidad no llega nada, es un niño pequeño con muchísima ilusión, muchas ganas, pero con una coraza y una máscara de más rey del mambo que no le viene nada bien. Al final se acaba descubriendo un poquito que hace un viaje el personaje en el que descubre todo eso por el camino. ¿Y qué tal...? Bueno, hay un historia de amor por lo que he podido ver con María León, ¿qué tal el...? Ah, no te preocupes, tú bebé tranquilo. ¿Qué tal la química con María León? Pues mira, esto nuestro es una tómbola a veces, porque claro, cuando te toca una trama de comedia romántica, pues algunas veces hay más química, otras menos. Afortunadamente, debo decir que hasta la fecha me he encontrado con muy buenas partners, pero el caso de María es espectacular. Es una tipa que desde el minuto cero te parece que es amiga tuya de toda la vida y ha sido muy fácil trabajar juntos. Nos lo hemos pasado muy bien, hemos reído un montón. Y ya no solo en la peli, sino en estos días de promo ha sido un regalo poder hacerla así, codo con codo. Pues ya hemos visto también El Rey Tuerto este año, ¿verdad? Señor. Bueno, llevas un año estupendo, ¿no? De hacer películas, de no parar. ¿Cómo estás viviendo este momento? Pues la verdad es que es un regalito. Ya sabéis cómo va esto, que sabemos cuándo lo rodamos, pero nunca cuándo se estrena. Y hemos tenido la suerte de que se han encadenado todas las pelis, ¿no? Se encadenó en Málaga este año, en el Festival de Málaga. Estrenamos Rumbos, El Rey Tuerto, y además se mostraron cinco minutos de Cuerpo de Élite. Y funcionó muy bien. Esperemos que al menos los años que quedan, ¿no? Los que vienen ahora, que sean similares. No hace falta tantas pelis y tantos estrenos el mismo año, pero sí que vaya habiendo movimiento, que es lo que cuenta. Y yo creo que nos va a proporcionar Cuerpo de Élite. ¿Según me han dicho es una comedia de acción? Pues sí, totalmente. Mira, yo creo que Cuerpo de Élite para los más aventureros, a los que les gusta el género de aventuras, se lo van a pasar muy bien porque hay mucha comedia. Y a los más fans de la comedia, les debo decir que hay una grandísima historia de aventuras y es una peli para todos los públicos, que la gente se lo va a pasar muy bien. Les recomiendo eso, que vayan con la pareja, con la familia. Yo decía María, con el perro también. El perro también se va a reír, ¿no? O sea que, no, de verdad, lo recomiendo porque se lo van a pasar un muy buen rato. Por favor, a los compañeros de Movies, animaros a ir a ver Cuerpo de Élite. Os aseguro que no os va a dejar indiferentes. Os lo vais a pasar bien. Vais a estar ahí con los personajes y os vais a encaprichar y estará María luciendo sus mejores galas. Que eso también, para mí como espectador, dices, oye, Miki igual no, pero María que bien. Besito.